Bueno, ¿cómo lo lleváis? Llevamos no sé cuántas semanas ya de reto Este es el sexto capítulo que llevamos ya de Camino Espartan y ¿qué tal? ¿Moyra? ¿Yo? ¿Nos miramos? Muy bien, con muchas ganas de que llegue el 3 de diciembre Bueno, con ganas y con miedo Y con nervios ¿Nerea? Muy bien, mejorando cada día en cada obstáculo poquito a poco Y nada, como tuvimos una baja que Trini nos tuvo que apartar del reto por problemas médicos pues tenemos una persona nueva que es en el reto Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Estás con ganas? Con muchas ganas Pues nada, a entrenar Espero que vaya todo bien Sí, seguro En algunas cosas me he sorprendido yo misma Sí, ¿no? Bueno, hoy ha sido su primer entrenamiento en el box y nada ahora las tres de las cinco guerreras de las seis ¿no? Sí, de las seis de las seis guerreras que han entrenado hoy y nada Aro y hasta el próximo día Aro Pues seguimos en un nuevo capítulo de Camino Esparta en Reis Valencia y aquí tenemos a nuestros aspirantes siguiendo en sus entrenamientos diarios Sí Como podéis ver visto en la presentación anterior aquí tenemos a Esther la nueva aspirante a Espartana que va a suplir la plaza de Trini ¡Venga! Bueno, bienvenida a Esparta ¡Eso sosos! Bueno, ¿cómo va ese camino? ¿Bien? ¡Papá! Muy bien, muy bien Ese es el camino ¡Que vaya! En este entrenamiento las tres aspirantes tenían como reto permanecer juntas durante todo el entrenamiento sin separarse En uno de los obstáculos en el acarreo de los Atlas Nueva Fasís se separaron y por tanto al finalizar el entrenamiento tuvieron una penalización de 30 barpees como veis como veis no todo es sufrir los entrenamientos también tenemos ratos para el humor Jaak ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡ ¡Muchas gracias! ¿Sabes que el embriillo estaba ahí? ¿No suelo ir? No suelo ir Roxana que ya tiene los monkey bars medio controlados, ya le fallan muy pocas veces Y aquí tenemos a Nerea también practicando este obstáculo Los monkey bars que con el rocío están mucho más rebaladizos Y también tenemos a nuestra tercera aspirante, a Raquel, probando estos monkey bars Ahí no pares, la propicia es el movimiento, sino que haces bien No, no cal, no cal La palla no está bien ¿Estás bien? Vamos A ritmo Bueno, la verdad que quitando lo que es la caída, que fue la parte final Todas las barras, todas las barras del monkey bar fueron superadas Y nada, ya solo nos quedan dos barritas más para poder superar este obstáculo Amunt, 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 sí, sí, sí Sí que pot Sí que pot Vamos, amunt, vamos Una más Vale, vale, vale Aguantar el acuerde estirado ¡Muy bien, Llea! ¡Esta es la final del culo! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo, que terminamos! ¡Venga, Llea! ¡Venga, Llea! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Me enfuegue la máscara Superación personal y trabajo en equipo son dos valores que están dentro de Espartan Ayúdala, bailes más de escalón ¿Eh? En 2 segundos. Apóyate en los brazos ahora. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!